de conserje a profesor. Un hombre que logró pasar de ser conserje a ser maestro en Estados Unidos. Jaime Escalante fue un destacado maestro de matemáticas conocido por su trabajo en la enseñanza a estudiantes en riesgo en Los Ángeles, California. Nació el 31 de diciembre de 1930 en La Paz, Bolivia, y se trasladó a Estados Unidos en la década de 1960. Primeros años y carrera en Bolivia, Escalante trabajó como maestro y decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Inicialmente, enfrentó desafíos para establecerse, trabajando en diversos empleos mientras aprendía inglés. Eventualmente, logró revalidar sus credenciales de enseñanza y obtuvo un puesto como profesor de matemáticas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Trabajó en Garfield High School en 1974. Escalante comenzó a enseñar en Garfield High School, una escuela secundaria en un vecindario predominantemente hispano con altos índices de deserción escolar y bajos niveles académicos. A pesar de las dificultades, Escalante creía en él potencial de sus estudiantes y se propuso desafiarlos académicamente. Desarrolló un programa de matemáticas avanzado, convencido de que sus estudiantes podrían tener éxito en exámenes avanzados si se les daba la oportunidad y la preparación adecuada. En 1982, su dedicación dio frutos cuando un grupo de 18 estudiantes de Garfield High School aprobó el examen de Advanced Placement, AP, en cálculo, un logro impresionante considerando el contexto social y educativo en el que se encontraban. Con controversia y reconocimiento ese mismo año, el éxito de sus estudiantes fue cuestionado cuando el Educational Testing Service, ETS, sospechó de fraude debido a la similitud en las respuestas de los exámenes. Los estudiantes fueron obligados a repetir el examen y todos lo aprobaron nuevamente, confirmando la legitimidad de sus logros. El éxito de Escalante continuó en los años siguientes y su programa se expandió. Sin embargo, su enfoque demandante y su estilo de enseñanza no siempre fueron bien recibidos por sus colegas y la administración, lo que eventualmente llevó a su salida de Garfield en 1991. Legado y cultura Popular la historia de Jamie Escalante y sus estudiantes fue inmortalizada en la película de 1988 Stand and Deliver con ganas de triunfar en español en la que Edward James Olmos interpretó a Escalante, un papel que le valió una nominación al Oscar. La película ayudó a popularizar el legado de Escalante y a inspirar a otros educadores y estudiantes.